Para analizar cómo avanza esta contienda rumbo al 2024, nos acompaña el analista político republicano Esteban Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar con nosotros y cuando uno ve ya lo que va a ser más o menos la contienda entre los principales, por ejemplo, precandidatos para las primarias republicanas, Trump y DeSantis, que al final, bueno, también como se conoce, había un vínculo entre ellos, incluso uno promovió al otro y ahora los vemos en esa disputa por lo que es la carrera de las presidenciales. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿en qué puede derivar esa contienda? ¿Hasta qué punto puede favorecer al partido republicano? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que en todas las primarias se tiene ese temor porque justamente en una campaña los políticos, para tratar de diferenciarse de los otros candidatos, buscan justamente, valga la redundancia, esas diferencias y comienzan ataques incluso en algunos casos a nivel personal. No me parece que esto vaya a dividir al partido republicano. Esto lo vimos en el año 2016, en donde no habían seis candidatos, sino creo que se llegó incluso a 30 o casi 30 candidatos. Hubo ataques personales desde todo punto de vista, tanto por parte de quien ganó en ese momento Donald Trump, como por parte de los otros candidatos, el senador Marco Rubio y, bueno, otros que hicieron parte de esa contienda. Y aún así, fueron unidos tras haber seleccionado a un ganador en esas primarias. Yo no creo que en esta oportunidad vaya a ser algo distinto. Sin embargo, sí estamos viendo que los ataques personales ya han iniciado y específicamente tras el lanzamiento del gobernador de la Florida, Rondesantis, hemos visto que justamente lo que han habido son burlas respecto a cómo se dio este Twitter Space, a todas las fallas técnicas que hubo. Lo que han habido son burlas respecto a algunos reportes que nada tienen que ver con política. Entonces, bueno, creo que ya estamos viendo un poco lo que va a ser el tono de esta contienda electoral. El tono de esta contienda entre ellos dos. Ahí también la pregunta atrapa un poco porque el resto son más moderados o pareciera ser así. Entonces, al final lo que está indicando quizás estas dos campañas principales es que el republicano o en el partido republicano sigue estando una mayoría en una posición extrema, radical, que espera este tipo de promesas, por ejemplo, de ofertas electorales como la que hacen de Santi y Trump. Bueno, lo que sucede y los ataques van a venir entre ellos dos justamente porque son los únicos dos que realmente tienen oportunidad de llegar o de ganar la nominación republicana. Se especula mucho que varios de los otros candidatos, los que tienen nada más un dígito de apoyo en las encuestas, hacen este tipo de o toman este tipo de acciones, de lanzarse a la presidencia o buscando algún cargo político dentro de la administración de quien sea realmente el candidato o algunos incluso lo hacen por publicidad y por promover otro tipo de cuestiones que los puedan beneficiar económicamente. Entonces, yo no creo que realmente el ataque sea por un asunto o el ataque entre ellos dos sea por un asunto de otro tipo, más que es porque reconocen al otro como una amenaza real, como una amenaza verdadera a las intenciones presidenciales que tienen ambos. En este caso, bueno, Donald Trump y Ron DeSantis. Lo que sí es que los otros son mucho más moderados porque realmente no creo que ellos tengan o vean a sus campañas con posibilidades de llegar a la Casa Blanca, como te estaba mencionando. O sea, que la moderación es porque sencillamente no se ven que puedan competir con DeSantis y con Trump. Entonces, bueno, la moderación viene por ahí más que porque realmente tengan una posición más moderada. Y ahí entonces me detengo porque sin duda es un discurso radical en acciones. Vemos a un gobernador, en el caso, por ejemplo, activo como DeSantis, tomando medidas que pueden ser muy simpáticas para los republicanos radicales, pero no así quizás para otros dentro del mismo partido. Y por supuesto el resto, que además está o no vinculado con el Partido Demócrata, que obviamente ve hasta con temor lo que viene haciendo DeSantis, que podría ser parte de una acción presidencial. Entonces, es muy parecido a Trump. Al final, ¿a quién le están hablando ellos? ¿Y cómo recogen eventualmente si queda, por ejemplo, DeSantis, lo que ha prometido, lo que ha hecho, lo que ofrece en esa carrera presidencial para realmente obtener esa mayoría que le permita estar en la Casa Blanca? Bueno, en esta fase le están justamente apuntando a la base republicana, porque primero tienen que ganar la nominación republicana. Si Ron DeSantis inicia con un discurso mucho más moderado, evidentemente la gente se va a inclinar por Donald Trump. Recordemos que la campaña de Donald Trump y el éxito que ha tenido Donald Trump dentro de las bases republicanas es justamente por haber hecho una distinción dentro del establishment. Si bien tú puedes llamar radical a las propuestas de Trump o a las propuestas de Ron DeSantis, dentro de las bases republicanas ellos más bien podrían decir que los otros son tibios, que los otros no están impulsando las políticas en las que ellos realmente creen. Y de hecho es muy curioso el caso de DeSantis, que lo han querido vender justamente como alguien radical que incluso podría excluir a sectores independientes y a sectores demócratas. Sin embargo, vemos cómo en su reelección en el estado de la Florida, que tradicionalmente es el estado péndulo por excelencia, aquí ganó Obama dos veces, aquí ganó Donald Trump dos veces, logró reelegirse con casi un 20% de ventaja, cuando en su primera elección no llegó ni siquiera a un 1%. No, conforme con eso, cuando uno revisa todas las encuestas, ya cuando se enfrentan, por ejemplo, a Joe Biden, Donald Trump sí pierde con los candidatos independientes, pero Ron DeSantis le lleva una ventaja de 7 puntos a Joe Biden con los votantes independientes, quiero decirlo, con los candidatos. Entonces ese discurso de que, bueno, aparentemente es radical, no está siendo comprado por todos los votantes, ni por los republicanos, ni por un gran sector de los independientes. DeSantis no solamente ganó el voto independiente, ganó el voto hispano, le fue muy bien con las mujeres, ganó también el voto de las mujeres que son tradicionalmente votantes que se inclinan más hacia el Partido Demócrata. Así que yo creo que lo que se hizo acá en el estado de la Florida, de manos de DeSantis, se podría replicar muy fácilmente en el nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!